Hola Karo Si tiene que salir un saludo Puedes quedar acá adelante ¿Como estas Karo? ¿Puedes hacer un look ahí? Si obvio Queda un poquito para el sol Vení Seba Hacela de acá Ahí esta Vale Hacela ahí vos Seba y algo de acá Felicidades Pampita Bueno Pampita ¿Como la pasaste Pampita? ¿Como recibiste el año Pampa? Vamos ¿Como recibiste el año Pampa? ¿Como recibiste el año Pampita? ¿Como recibiste el año Pampita? Muy bien Felices Felices ¿Hasta cuando te quedas Pampita? Hasta el 20 Hasta el 20 Bien lindas vacaciones con todos los chicos ¿No? Que lindo posteo que pones ¿No? Se engancha la gente con los chicos jugando a la pelota Si Si poco un poco de los chicos pero Pero bueno a veces si porque bueno soy una mamá muda bosa Pampita ¿Como viene tu año? Hola Pampita ¿En cuanto? Todo bien Muy bien ¿En cuanto al trabajo como viene el año Pampita? Ya esta confirmado Pampita online Que empezamos en marzo Y no se después no se veremos que pasa Gracias Pampita Bueno y vos en la personal Roberto ¿Donde estas? ¿Estas descansando quedo? Si estas cosas que son de trabajo Vengo a pasar un rato y nada mas así que Bueno saluda para Farandola Show que siempre estamos con vos Besa Farandola Show Gracias Papa Dibujes y salgo Adiós 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 Gracias.